Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Ministra de Medio Ambiente inaugura primera versión de la Expo Sustentabilidad 2012. Estudiantes de Ontología de la Universidad Pedro de Valdivia llevan un mes en paro. En un 27,8% aumentaron los reclamos contra las empresas de telecomunicaciones, según lo indicó el Servicio Nacional del Consumidor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición central de Madero Noticias. Tal como anunciamos en titulares, este mediodía se inauguró la primera versión de la Expo Sustentabilidad 2012, desarrollo limpio para un norte grande. La actividad contó con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien además dictó una interesante charla para los asistentes. Esta actividad tiene entrada liberada. Con la visita de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se inauguró este mediodía la primera Expo Sustentabilidad 2012, denominada Desarrollo Limpio para un norte grande en Antofagasta. Esta actividad, patrocinada por la Ceremi de Medio Ambiente, se prolongará por tres días en la explanada de las ruinas de Huanchaca y contempla la realización de seminarios, charlas, talleres y la presencia de distintos stands de instituciones públicas y privadas. Durante la jornada, la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, realizó una charla magistral denominada Principales Iniciativas y Políticas Públicas Impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente en Materia de Sustentabilidad. El desarrollo sustentable involucra no solo el cuidado medioambiental, sino que la incorporación de la variable social y económica. La conjunción de esas tres variables es lo que llamamos desarrollo sustentable. Y desde ahí la importancia que podamos tener este tipo de feria en que se muestren distintas soluciones, distintas alternativas tecnológicas que nos permitan ir avanzando en esa senda. La máxima autoridad medioambiental recorrió los distintos stands de la Expo que tienen como propósito informar sobre los esfuerzos realizados en materia de eficiencia energética, manejo de recibos sólidos, protección de la biodiversidad, entre otros. Tenemos un espacio para que muchas entidades, empresas, pero también muy importantes, fundaciones, universidades, puedan dar a conocer los trabajos que se están realizando en la región. Creo que esto es un muy buen aporte en ese sentido y es por eso cuando se nos planteó la posibilidad de patrocinarlo, no dudamos, y así como tampoco vamos a dudar de que otras alternativas de exponer, que salga la comunidad, que salga los municipios, que salgan, no es cierto, como te decía, las universidades y otras entidades, realmente ven a conocer los mejoramientos que podemos hacer entre todos desde el tema medioambiental de nuestra región. Esta actividad se prolongará hasta el día sábado 28 de julio en la explanada de las ruinas de Huanchaca, por lo que los interesados pueden asistir a compartir las temáticas medioambientales tan necesarias de conversar en la actualidad. Ahora seguimos con otra información que también anunciamos en titulares. Alumnos de odontología de la Universidad Pedro de Valdivia, Sedanto Fagasta, llevan un mes en paro indefinido. Esta radical medida se tomó ya que la casa de estudio no cuenta con la infraestructura adecuada para impartir esta carrera. Dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia además nos comentaron que existen problemas similares con otras carreras. Consignas como odontología no es una carrera de pizarra o excelentes docentes pésima infraestructura son las que se podían leer en los carteles de los alumnos de odontología de la Universidad Pedro de Valdivia, Sedanto Fagasta, que desde hace un mes se encuentra en paro de actividades debido al déficit total de infraestructura que hace imposible proyectar y desarrollar actividades académicas en un ambiente de mínima dignidad y seriedad. Esto comenzó el 27 de junio y vamos a cumplir el mes debido a que nos encontramos en unas situaciones muy precarias en cuanto a poder desarrollarnos como carrera. Yo soy alumna de tercer año y necesitamos clínicas para poder atender a pacientes y poder desarrollarnos en las cuales estas clínicas no están. Hemos tenido ya conversaciones con personas de Santiago en las cuales estas personas no nos han dado respuestas satisfactorias o las que necesitamos como condiciones básicas y mínimas para poder desarrollarnos como carrera. Los estudiantes además señalaron que al ingresar a la carrera se les comunicó que más adelante existiría infraestructura clínica, pero han pasado tres años y no se ha hecho nada. El vicerector de la sede Antofagasta de la Universidad Pedro de Valdivia, Iván Fuentes, se refirió a esta problemática. Se han entrampado algunas cosas en realidad porque hay un arco muy amplio, ¿cierto? Desde lo netamente académico a lo material también. Entonces en ese sentido se han ido paulatinamente dando soluciones a los petitorios de los alumnos de acuerdo a las posibilidades también de la universidad. En la ocasión también estuvo presente el presidente de la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios, quien explicó que las autoridades universitarias han sido bastante ambiguas con sus respuestas ante la demanda de los estudiantes y además manifestó que la falta de infraestructura no ocurre solamente en odontología. Escuchemos. La educación física no tiene ni gimnasio, no tiene ni balones, no tiene profesores competentes para hacer una pedagogía, enfermería, no tiene laboratorio de anatomía, no tiene ramo de primer auxilio, psicología no tiene sala de espejo, fonología no tiene sala fonética. Son 89 alumnos los que cursan odontología en esta sede de la universidad, los que están incluso viendo la opción de instaurar acciones legales en contra del establecimiento educativo si es que no se responden a sus demandas. Seguimos con más informaciones. En un 27,8% aumentaron los reclamos contra empresas de telecomunicaciones. Así lo indicó el Servicio Nacional del Consumidor en el periodo de junio 2011 y mayo 2012. Entre los reclamos más frecuentes se pueden encontrar cobros indebidos, mala calidad de los servicios y amarre en los contratos. Vilma Gelbes amplía esta información. De acuerdo al resultado de una mediación colectiva efectuada con representantes de las empresas de telecomunicaciones vigentes en el país y el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, éstas ajustaron sus contratos, eliminando así las cláusulas que establecen desequilibrios o podrían considerarse contrarias a la ley del consumidor. Ayer diéramos a conocer el resultado de esta mesa de trabajo a través de una mediación colectiva que realizamos con las diferentes empresas del mercado de telecomunicaciones. Este es un trabajo que significó el estudio de los contratos y se detectaron en estos contratos algunas cláusulas abusidas que daban pie para algunas infracciones contra los consumidores. Básicamente se abarcaron 49 tipos de contratos con su respectivo anexo. Alrededor de 6 empresas de telecomunicaciones, entre las cuales están telefonía fija, móvil, televisión por cable, banda ancha e internet. Según cifras entregadas por este organismo en un año, entre junio 2011 a mayo 2012, el CERNAC recibió 70.290 reclamos contra empresas de telecomunicaciones, lo que representa un aumento de un 27,8% respecto al periodo anterior. La telefonía móvil concentra el 53,2% de los reclamos, seguido la telefonía fija, internet, TV cable, satelital y carrier de larga distancia. Fundamentalmente los reclamos más recurrentes son los cobros indebidos, cuando por ejemplo se cargan a una cuenta algún servicio que no fue contratado o bien llamadas que no se efectuaron. En segundo, también habla de la mala calidad del servicio ofrecido, la lentitud, por ejemplo, en el caso de las bandas anchas de internet y otros aspectos generales que también fueron afectados hacia los consumidores. En tanto, el 51,3% de los reclamos contra el mercado de las telecomunicaciones se concentra en la región metropolitana. Le sigue la región de Valparaíso con un 12,3%, la región del Bío Bío con un 6,4% y la región de Antofagasta con un 4,2%. Nos vamos a una breve pausa, siga con nosotros, ya volvemos. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, un contacto con el servicio de las telecomunicaciones. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Y bien, ahora seguimos con el segundo bloque de Madero Noticias. Tres proyectos para impulsar el arribo de turistas a la región de Antofagasta presentará para financiamiento FNDR el Servicio Nacional de Turismo. Estos programas corresponden a Plan de Promoción Nacional e Internacional, Plan Regional de Conciencia Turística y Plan Regional de Turismo Sustentable. La promoción de nuestra región a nivel nacional e internacional, la creación de conciencia turística y un Plan Regional de Turismo Sustentable son los ejes principales de los tres proyectos que presentará el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, para financiamiento FNDR. El director regional de este organismo, Miguel Ira Razaval, se refirió a estos programas, cuyo costo total asciende a 1.758 millones de pesos. Escuchemos. Un plan regional de turismo sustentable. Ese plan regional viene a ordenar un poco el territorio, la oferta turística que tenemos para poder ofrecer a nuestros turistas. Por otro lado está el tema de conciencia turística. Otro plan nuestro que pretende abarcar más de 1.100 personas. En ocho años se habían abarcado prácticamente 900 personas. Nosotros en un año queremos abarcar más de 1.100 personas. Y obviamente el tema de promoción que es la otra pata que nosotros estamos presentando, el otro proyecto que estamos presentando que es el de promoción. Por su parte, la Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, Claudia Meneses, señaló que estos proyectos responden al compromiso efectuado ante los consejeros regionales de efectuar proyectos que busquen fomentar el turismo en la región. En cuanto a plazos de ejecución, la Ceremi señaló que de aprobarse estos recursos, en diciembre se podría comenzar a trabajar. En forma inmediata comienzan a hacer el papeleo para poder sacar las firmas, poder hacer ingreso a Contraloría también, que ahí hay unos tiempos estipulados que tenemos que respetar y obviamente esperar, aproximadamente dos meses, pero esperamos de aquí a diciembre ya poder contar con los recursos para empezar a ejecutar y hacer las licitaciones directamente a través de Cernatur, que sería el organismo ejecutor de cada uno de ellos. Es importante señalar que cada año son más las personas que llegan hasta la región para disfrutar de sus áridos paisajes. En 2010 la llegada de turistas aumentó a un 6,4%, mientras que en 2011 esta cifra llegó hasta un 15,9%. Y ahora seguimos con una nota preparada por nuestro equipo de prensa de la región de Atacama. La ciudad de Copiapó se empieza a preparar para su primera Cumbre Huachaca, que se celebrará el próximo sábado. Es por ello que ayer por la noche se realizó la previa a esta gran fiesta, donde no faltaron los terremotos, las empanadas y el buen vino. Más detalles en la próxima nota. Candidatas a Reina Huachaca, El Gran Compipa y cerca de un centenar de personas se reunieron ayer por la noche en Copiapó en la previa de la Cumbre Huachaca o la también llamada Chicha Fashion. Todos ellos disfrutaron de la música del cantautor ballenarino Patricio Neira, del grupo Los Temporeros del Valle, de los bailes de la pareja ganadora regional de Cueca y de los chistes de los locos del humor. Una agradable velada republicana donde las protagonistas fueron las candidatas a Reina Huachaca. Todas ellas coincidieron en que lo mejor de la cumbre será que toda la gente de dentro y fuera de la ciudad se reúna y lo pase bien. Hemos pasado súper bien, hemos tenido todo el apoyo de la gente, también de los colegas que nos han apoyado harto en estas actividades. Algo que nunca habíamos tenido la oportunidad en nuestra ciudad. Llegar al evento y pasarla bien, tengo mi pañuelo asegurado y para ir a bailar a las cuecas. Yo creo que me quedo con la mejor sensación de esta linda fiesta. Hemos puesto mucha tinca y queremos representar a la mujer copiapina, por lo tanto tenemos todas las ganas y creemos que sí, lo podemos lograr. Una actividad donde no podía faltar el gran rey de los huachacas, Dios Coro Rojas, quien también nos entregó sus impresiones. Querernos un poquito más como somos los huachacas y compartir un copetito, no como los cuicos, ni los giles, ni eso, porque el copetito para nosotros es una señal del compartir. Como auspiciador de esta cumbre huachaca se encuentra Empresas Madero, donde uno de sus gerentes, Francisco Madero, quien no ha faltado a ninguna de las actividades que se han hecho en la ciudad para promover esta fiesta, señaló que costó un año traerla hasta Copiapó. Una etapa nueva para Copiapó, porque sentimos que esta es una fiesta que no se puede perder en la región de Atacama, costó un año traerla a Copiapó. Y después de un año quisimos materializar todo este anhelo profundamente abrazado que teníamos todos los copiapinos de poder tener la cumbre huachaca. Y estamos aquí, celebrando esta previa, este chicha facho. La cumbre huachaca que se celebra por primer año en Copiapó tendrá lugar el próximo sábado, día 28 de julio, en el Parque El Pretil, donde todas las personas con ganas de pasarlo bien están invitadas. Estas han sido todas las informaciones del día de hoy. Los invitamos a sintonizar 102.5 en Antofagasta o informarse a través de la página web www.maderonoticias.cl. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera.